¿Alguna vez escuchaste de la China morena o de pronto participaste de alguna entrada folclórica y estaba el colectivo LGTB bailando? Y es que ellos en su estudio histórico retratan a la China morena como una de las principales protagonistas de identidad, de identidad de género. Estamos hablando de esta travesti en el folclore boliviano. Conversamos con varios representantes y principalmente con David Aruquipa. Este es un reportaje de Gabriel Quisbert y también Fernanda Pecho. Que nos va a dar a conocer cuál es la posición y qué es lo que pretendían con este libro, la China morena. La tradicional China morena que ahora conocemos surgió en los años 60 con la visibilización de la diversidad sexual y la identidad de género con las denominadas maricas. Así cuenta David Aruquipa, autor de un libro acerca del tema. Hace muchos años, en los años 60 había otros personajes como ustedes, que la gente los quería tanto así como ustedes, pero que han bailado poco tiempo. Que son las Chinas morenas. Y los nombres, la Ofelia, la Barbarella, la Juana, la Pocha, la Romi. Y esos nombres que para mí eran totalmente nuevos. Nosotros habíamos pensado que estábamos abriendo el mundo LGBT en el folclore para enterarnos luego que ya habían antecesoras en los años 60 y 70. Bolivia por entonces estaba envuelta en una vida política muy dura y ellos estaban desafiando la dictadura, revolucionando la sexualidad en el país, según el autor, transformándose en mujeres. Entonces ahí fue donde empiezo a indagar, a querer conocer mucho más, a buscar a la Ofelia como primera informante, quien me da su álbum de fotografías. Ellas estaban también, de alguna manera, construyendo un movimiento y un discurso político desde su cuerpo. Entonces esos son elementos altamente importantes. Por ese entonces, la vestimenta y la piel debían sobresalir. Y por esa razón usaban minifalda, corsés para sacar cintura, botas largas. Incluso algunas de ellas cosían sus medias red por falta de recursos económicos. Pero lo estético es político, ¿no? Entonces, y ellas, el momento de asumir el personaje de la China morena, es que ellas estaban también revolucionando la sexualidad en nuestro país. Y si hay que hablar de un destape de la sexualidad en Bolivia, es empezar con las chinas morenas. Sin duda el baile nos lleva a retroceder en el tiempo y termina siendo el eje de una rebelión de comportamiento. Obviamente hay un trabajo muy importante que ellas hacen con el traje, porque las polleras, ellas las suben a mini polleras. Esas épocas, las vedettes de los años 70 eran muy, muy reconocidas. Estas épocas eran aclamadas. Miran solamente la pierna. Claro. Estaban, todos los hombres miraban más las piernas. No había morenada que valga si no tenía sus chinas morenas. Uno de los actos que marcó la dictadura de Banzer fue el beso marica de Barbarella. Desafían también a la misma dictadura. Y ahí es cuando se acercan a Banzer, Barbarella, se acerca a Banzer y le da un beso. O sea, decirle, ¿qué te crees? Tú eres igual que yo. Y tú estás en mi fiesta. ¿Te das cuenta? Tú estás aquí, sentado ahí para verme bailar. Entonces, listo, ahí está tu beso. Entonces, es como marcar el beso, con un beso marica, la dictadura tan machista y patriarcal. Te sello a ti, macho, con mi beso marica, que tu dictadura no se va a recordar solamente por todo lo que han hecho, sino también se va a recordar porque un maricón se ha atrevido a desafiarte. Desafiando desde la mirada de género y también de mujer, ya que no las dejaban bailar como dueñas de su propio cuerpo, de su propia vida, sino tenían que llevar las máscaras de sus esposos. Por eso tengo hasta una plaqueta en el que dice, Barbarella, bendita seas entre todas las maricas. Claro, porque ha hecho esta acción política a Hugo Banzer Suárez. Al principio solo era la familia Galán, porque eran transformistas que participaban en concursos de Miss, como Sofía Galán, y con el tiempo consolidaron y se volvieron la familia Galán. Pero cuando nosotros, con el grupo de la familia Galán, empezamos a plantear, y ahí uno de nuestros compañeros, Carlos, cuando nos dice, me han invitado a bailar a Oruro y no quiero ir a bailar solo, entonces, obviamente que esa osadía también nos llevó a conocer a mucha gente, ¿no? Cuando nos veían bailar, los Guapuris Galán, que dan, porque ya nos veían en la televisión. Carlos forma parte de la familia Galán nueve años, en el cual al principio era parte del bloque, y con los años subió a Guapuri Galán. Bueno, pues mi iniciativa fue porque, en primer lugar, me encanta el folclor, la danza, y más específicamente la danza de la Cuyaguada, por su significativo en los movimientos del LGBT. Ya, y en sí me llamó la atención también el movimiento, el traje con el cual lucimos bailando de Guapuris Galán. Actualmente la juventud incursionó en el transformismo. Tal es el caso de Gary, que llevó un año y medio interpretando a Miranda, que es un homenaje a su mamá y a su abuela. Bueno, Miranda surgió el nombre Miranda Dickinson, se compone de dos referentes que yo tengo. Uno es Miranda Presley, obviamente, de El Diablo Viste a la Moda, y también el apellido de mi mamá, el segundo apellido de mi mamá, que es Miranda, que es el apellido paterno de mi abuela. Yo buscaba algo más agresivo, algo más... como decirlo, más fuera de mi área de confort, un maquillaje más duro. Miranda sigue evolucionando a medida que va pasando el tiempo. Me gustaría ver una movida drag aquí, en particular en La Paz, fuera de la familia Galán, que obviamente tiene su representación y tiene su impacto, su impacto cultural, social. Pero necesitamos jóvenes. Él menciona que la diferencia entre el drag queen y el transformismo se basa en que el drag es la exageración de verse femenino, con elementos muy llamativos a través del maquillaje y vestimenta. Entonces, si te vas a ver femenina, vete el colmo de femenina. También hay espectros en donde te puedes ver más o menos masculino, puedes adoptar un personaje drag que sea cómico, puede ser un personaje drag que simplemente se dedique a cantar, otro que simplemente haga personificaciones de otros artistas. Entonces, por eso el drag te permite ser un poco más abierto en cuanto a todas las formas artísticas que hay. Entonces, también el transformismo también entra dentro de la categoría del drag, digamos. Pero va más enfocado, al menos a lo que he podido ver aquí en Bolivia, va más enfocado a los concursos de belleza. Ambos totalmente son un arte porque ambos requieren preparación, requieren tiempo, inversión de dinero porque hay que comprar un montón de cosas. La diversidad cultural que gozamos en Bolivia es nuestra mayor fortaleza, ya que nos representa nacional como internacionalmente, pintando nuestra vida de muchos colores. En el reporte, Fernando Apecho y en Cámaras Gabriel Quisvert.